El alcalde de Tuluá, Jonjairo Gómez Aguirre, dio al servicio el día de ayer dos nuevos cruces semáforizados sobre la carrera 30 y la carrera 22 de Tuluá. Al respecto se refirió el mandatario, F1. Asimismo indicó de qué manera se podrán sustituir otros semáforos en la ciudad y qué pasó con aquellos que quedaron dañados a raíz de las protestas del año anterior. Estamos dando al servicio dos cruces, pero son ocho que se contemplan en este primer periodo del año, en los cuatro meses, poner a funcionar. Son cruces semáforizados donde se ha detectado una alta accidentalidad. Más allá de la petición de los ciudadanos, que a veces los ciudadanos piden semáforos sin el sustento técnico de accidentalidad, nosotros recibimos la solicitud de los ciudadanos y evaluamos qué técnicamente se requiera un cruce semáforizado. Vamos con ocho en este primer semestre del año, hoy estamos inaugurando dos. ¿Qué es lo importante de estos dos cruces, queridos amigos? Itulueñas y itulueños, que son basados en paneles fotovoltaicos que permiten ahorrarnos la energía. No van conectados a ningún enchufle, no tienen energía eléctrica. Son solares, amigables con el medio ambiente. No son los semáforos chinos que en la ciudad están polulando y que cada que hay un cambio de energía, cada que hay un rayo, cada que hay un daño humano, se dañan. Estos son cámaras y paneles fotovoltaicos, amigables con el medio ambiente. Somos la séptima ciudad en Colombia en empezar con esta tecnología. Por encima hay muchas capitales de departamentos que aún no han iniciado.